Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú no verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá